Ante los 20 días adicionales que dio el presidente Juan Manuel Santos para la dejación de armas de las FARC en Norte de Santander, pues hay que recordar que allí hay diferentes posiciones debido a que en esa región hay una zona veredal transitoria. Nuestro compañero Raúl Garzón nos tiene la ampliación de esta información. Raúl, muy buenas tardes. ¿Y qué han dicho los integrantes de las FARC con respecto a las declaraciones del presidente? Hola, muy buenas tardes. Después fueron cerca de 20 los decretos firmados por el presidente Juan Manuel Santos en esas facultades que se le daban a él para firmar esas leyes en el marco del proceso de paz con la FARC. Adicionalmente a eso, pues también se resalta dentro de estos acuerdos la ampliación hasta el mes de agosto de las zonas veredales y también la ampliación de ese plazo para la dejación de las armas por parte de la FARC. Tres decretos que tienen que ver con la ampliación del tiempo por 20 días más para la entrega de las armas por parte de la FARC a la comisión tripartita, pero también dos meses más que se amplía el periodo para que los guerrilleros se mantengan en las zonas veredales y después salgan a reintegrarse a la vida civil. Entonces uno lo que va a ver ahí es que la fuerza política va a intentar de moverse en este espacio del Congreso de la República para atravesarse en lo que sea posible a los decretos que actualmente fueron por fuerza de ley. Sí, el gobierno nacional ayer los planteó, pero bueno, esa es la lucha política y vamos a esperar qué es lo que va a pasar en el Congreso frente a esta nueva situación que se va a presentar. De esa manera esos puntos quedan prácticamente blindados por parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el marco de estos acuerdos entre el gobierno y la FARC. Compañeros, hasta aquí toda la información, siguen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.